José Luis Esper. ¿Cómo estás? ¿Qué dice, caballero? Muy bien, ¿usted? Prestaciones por el libro. Sí, podemos hacer un intercambio de conceptos sobre el populismo. Ya te lo decía recién, te lo voy a confesar. Si hubiera tenido a mano tu escrito sobre el populismo industrial, hubiera sido, con cita de autor, por supuesto, una buena posibilidad. ¿Vos me estás diciendo que un liberal como vos no me lee a mí? Yo te lo siempre a vos. ¿Vos no me has leído? Es que el error... ¿Qué pasa? ¿Vos creés que yo soy un liberal? ¿Vos creés que yo soy un liberal? Parece que sí, o lo disimulás muy bien si no lo sos. Sí, soy un liberal. Bueno, qué complicado decir esto en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, no sé, para mí no es complicado. Yo ando muy fresco por la vida diciendo eso. Sí. No, lamento, lamento mucho el síndrome de Estocolmo de Argentina, que viva y vota al populismo que ha destruido y rechaza el liberalismo que lo transformó a fines del siglo XIX en la décima nación del mundo en el ingreso de la cápita. Ahí está, te digo yo, si me asumo como un liberal, soy un liberal sin partido, sin referente y sin identificación en la República Argentina. De hoy. De hoy. Del pasado, sí. La verdad que yo no conocí liberales en Argentina, estoy hablando de referentes políticos que me den orgullo en nuestro país, de ninguna manera. Al contrario, como decía Vargas Llosa, hay liberales que le han hecho más daño a la causa de la libertad que muchos marxistas. Pero en Argentina, ¿qué liberal vos dirías? A lo mejor no estamos desviando los temas que querías tratar conmigo, pero se va dando la conversación. ¿Qué liberales dirías? Liberales, ¿eh? No la fantocheada del menemismo haciendo de liberales. Ahí está. Eso es el peronismo, el peronismo te destruye todo. Te destruye la idea liberal y te destruye la idea que yo no comparto de la redistribución, porque terminan siendo ladrones, con derecha y con la izquierda. Ahí nos llevan al zoológico a los dos. Sí, no, yo no tengo problema, digamos. A mí me tiene sin cuidado ese tipo de calificativos, porque a mí lo que me interesa es discutir las cosas que pasan, no los relatos que se hacen. Y el peronismo ha sido un gran relato en algún lugar a lo largo de la historia argentina, porque lo que ha hecho es destruir la cabeza de la gente y robar. En el libro planteo, fíjate vos, el peronismo dador de derechos original, el peronismo dador de derechos original, de esos derechos que no existían y que de alguna manera tenían que sobrevenir, me parece que esa parte fue absolutamente rescatable. Inmediatamente el peronismo se transforma en el populismo emblemático y fundamental y derrapa en fascismo y derrapa en totalitarismo y derrapa en autoritarismo y termina en esto que diría don Julio Bárbaro, es un Frankenstein, es una maquinaria para... Julio Bárbaro que fue kirchnerista, ¿no? Bueno, pero antes estuvo con Isabel, sí, fue menemista. Es parte del problema, digamos. Bueno, pero ¿sabés qué, José Luis? Mirá, esto lo aprendí a regañadiente, pero lo aprendí de Mariano. Bueno, prefiero no un arrepentido. En realidad creo que Julio, cuando veo ahora a todos los que se panquequean de esta manera frenética buscando desesperadamente un lugar para subsistir después del kirchnerismo, yo se lo he hablado con Julio Bárbaro. Pero él se dio vuelta también, por eso digo. Se dio cuenta rápidamente, digamos, es desde adentro del peronismo un objetor del propio peronismo. Pero bueno, los candidatos, ¿de qué hablan cuando hablan de los problemas reales de la Argentina económica? Bueno, todos mienten porque no decir lo que se avecina y lo que puede pasar es una manera de mentir, ¿no? En ese sentido, todos mienten porque te ocultan la verdad, no sólo de lo que pasa, sino de lo que va a venir. Lo que va a venir es una versión un poco más grande de lo que está ocurriendo hoy. Pero lo que está ocurriendo hoy es un flor de ajuste. La gente no llega a fin de mes, las empresas cierran, despiden trabajadores, adelantan vacaciones. Eso va a ocurrir de una manera más significativa todavía porque Argentina va a tener que devaluar, va a tener que ajustar el fisco, va a tener que subir tarifas. Así que no decirle que esto va a venir es una manera de mentir, ¿no? Así que todos mienten, pero lamentablemente vuelvo con lo que te decía antes. Esto del candidato a presidente que miente sobre lo que viene porque oculta lo que va a ocurrir, forma parte de esta enfermedad del síndrome de Estocolmo de Argentina. O sea, la sociedad se ha acostumbrado no sólo a votar de su verdugo, sino además comprarle, obviamente, también su discurso, que es negar la realidad. Hoy Alejandro Katz publicó un artículo en La Nación muy interesante hablando de la conformidad populista en la Argentina. Preguntándose si este estado de cosas, en definitiva, nosotros se lo endilgamos a los candidatos que no enfrentan algunos de los temas más importantes y la campaña parece una pelea de gran hermano, o el debate del gran hermano, o de las vedettes, o de los bailarines de Tinelli, es porque la sociedad no soporta un gramo de verdad. ¿Cuánta verdad soporta esta sociedad? ¿Cuánta verdad soportamos? Aún los que plantean que la Argentina tiene que salir del populismo, de la dádiva, de la prebenda, del subsidio. Ahora, ¿le tocas los servicios a la clase media? ¿Le tocas, le haces un aumento de luz y de gas para sincerar tarifas? Bueno, pero ahí mi argumento es, en una sociedad con la educación destruida, donde la sociedad en promedio piensa con los pies en lugar de con la cabeza, ahí la responsabilidad de dar vuelta a las cosas es la elite que gobierna. Porque la elite que gobierna serán delincuentes, pero burros no son, o sea, saben lo que pasa en el resto del mundo. O sea, hoy, aunque no salgas de Argentina, aunque estés enfrascado acá, o estés preso acá, porque no te dejan salir, por lo que sea, Internet te permite saber lo que pasa en el resto del mundo. Y no hay ejemplos de países prósperos haciendo lo que Argentina está haciendo. Argentina está haciendo lo que hacen países marginales del mundo, como Venezuela. ¿Qué tiene que ver el mundo que progresa con Venezuela? Nada. Ahora, si Argentina hace eso, es en parte por una sociedad subeducada, pero fundamentalmente por la elite que gobierna. Y la elite que gobierna no son solamente los políticos. Acá somos los economistas, el periodismo que está en la elite, los empresarios que están en la elite empresaria también, los sindicalistas también. Es la elite que gobierna, hoy creo yo, que tiene más responsabilidad con Argentina que la gente. Porque la gente, sin duda que es culpable la gente también, pero la gente le han destruido la educación. Entonces piensa de cualquier manera. O sea, la gente le han hecho creer que el fútbol para todo es gratis, por ejemplo. El fútbol para todo no es gratis. El fútbol para todo cuesta. Cuesta impuestos. Cuesta inflación cuando el gasto supera los impuestos. José Luis, gran parte de la sociedad está convencida que la corrupción no tiene costo propio. O sea, no tiene un costo para la propia población. No se mide en costo propio. Es siempre dinero de alguien que otro se roba. No es el propio, no es el dinero potencial. La gente tiene que entender que no hay nada gratis. Y no hay nada como ganarse el pan con el trabajo. Y cuanto más se eduque, más pan va a generar su trabajo. El resto, todo mentira. El resto, todo mentira. Bueno, pero con este discurso no ganás una elección hoy en la Argentina. Bueno, es parte del síndrome de Estocolmo. Bueno, ¿y cómo haces? No tenés que decir, tenés que hacer la gran menem que decías, si les hubiera dicho lo que pensaba hacer, no me votaba. Bueno, lo que deberían hacer los tres candidatos a presidente, que dan vergüenza los tres, hablo del señor Macri, del señor Massa y del señor Scioli, es decir estas cosas que estamos hablando nosotros. Es mentira que Argentina va a seguir así como está hoy. Con la economía que no se derrumba, pero tampoco crece. Con la inflación en 27, 28, 30. Con el dólar a 9 no pasa nada. Con las tarifas congeladas, con empresas fundiéndose. Con las tasas de interés regalos. Vos sos el malévolo ajustador que va a ser refutado por Scioli, por Macri y por sus economistas, y por Massa que dicen, es mentira lo que dice Esper, no es cierto que haya que hacer un ajuste en las cuentas públicas. Bueno. ¿Me vas a decir, hablamos dentro de un año? No, yo le quería ir a los tres, digamos. Ellos son parte de una Argentina, quien más, quien menos, que ha vivido haciendo ajustes de manera salvaje. A ver, acá López Murphy duró 10 días, 15 días, no recuerdo bien, en 2001, porque pretendió bajar los salarios o algunos gastos públicos en 12, 13%. La gente, el sector privado, no solo el sector público, en el sector privado había indignación con ese ajuste que proponía López Murphy, que era nada. Mucha gente del sector privado, que vivó que López Murphy fuera eyectado en su momento, perdió los depósitos, pocos meses después, como consecuencia de que un presidente, dije hijo, que iba a devolver dólares, le devolvió pesos a 1,4. O sea, vos fijate los desastres que hacen la gente que niegan los ajustes. Vos negaste el ajuste a mediados de 2001, y a fin de año perdiste los depósitos, que en muchos casos fueron el ahorro de toda la vida de la gente. Ahora, vos fijate entonces el matete que tiene el argentino promedio. Pide cada vez más Estado, y el Estado le roba los depósitos, le roba la jubilación, le roba el sueldo con la inflación, le roba la empresa con los impuestos que paga. Ahora, todos pedimos más Estado. Yo creo que si vos le preguntas a la mitad de la gente por qué quiere más Estado, ni sabe por qué lo pide. Pues somos como animalitos ya directamente pensando. ¿Cómo volvés del déficit fiscal acumulado que se está generando? ¿Qué hacés con el Banco Central y las reservas? ¿Y con la bola de nieve del endeudamiento, o al menos de la deuda en default? Mirá, lo que habría que hacer, que puede distar mucho de lo que ocurra, lo que habría que hacer es mínimamente, yo haría un cambio de 180 grados, daría vuelta todo en Argentina, absolutamente todo. ¿Qué es todo? Yo te voy a decir lo que haría de 180 grados, y después, descartando que va a ocurrir mi 180 grados... Sí, para que no te digan que esto con vos se aplica el teorema de Baglini, que como no estás convocado a ser Ministro de Economía, podés hablar desde la platea, pero cuando te acercás al poder, como Milponiano, Redrado, te quedes cauto. A mí hay dos razones por las cuales no me interesa la política. Primero que es un chiquero, hoy la política. Sí. Y yo, el chiquero, no me siento cómodo. La segunda cosa, aunque no fuera un chiquero, aunque no fuera esencialmente cooptada por delincuentes, hoy la política como ocurre hoy, aunque no estuviera evitada por chanchos, digamos, de la política, tampoco estaría en política si un presidente no piensa cosas como las cuales yo creo, y las cosas en las cuales yo creo, y desafío a cualquiera que refute las cosas en las cuales yo creo y digo, no los crea. Si no cree en esas cosas, a mí no me interesa. A mí, yo qué Argentina quiero, rápidamente. Dale, decime qué harías. Yo quiero una Argentina que viva del comercio, porque tiene para venderle todo al mundo, y que la gente pueda vivir disfrutando de su sueldo en lugar de vivir pagando impuestos, por lo cual el Estado tiene que ser chico para tener impuestos pagables. Quiero salud básica, no salud gratis para todos, sino salud estatal básica, educación gratis, o sea estatal, solamente básica. La gente tiene que hacer el esfuerzo para educar a su chico, la educación tiene que costar para que se valore. Sí, quiero esas cosas yo. Ahora, ¿y esos 180 grados respecto de lo que somos hoy? Porque ¿qué somos hoy? Un país que vive sustituyendo importaciones, y que tiene uno de los estados más grandes del mundo, con la presión impositiva más alta del mundo, pero acá está en blanco. Entonces yo digo, 180 grados, nadie está pensando en hacer, esa es una de las condiciones por la cual a mí no me interesa la política, además el chiquero. Yo lo que digo, por lo menos, lo que debería ser el que viene para evitar la quinta crisis en medio siglo, luego del Rodrigazo, el Cigotazo, cada 10 años en promedio, y lo recuerdo, en 40 años, en medio siglo, Rodrigazo, Cigotazo, la hiperinflación, y la crisis de la convertibilidad, y esta, si el que viene no hace algún ordenamiento mínimo de cuentas públicas, tarifas, y la situación internacional. Yo lo que diría es, el que viene, lo que debería ser es un plan macroeconómico muy sólido y duro de echar a toda la cámpora, congelar el resto del gasto público, luego de echar a todas estas mangas inútiles, luego de congelar el gasto público, habría que devaluar fuerte la moneda, liberar el cepo, y para que ese plan, técnicamente, sea creíble, como fue la convertibilidad al principio, pero la convertibilidad, para aquellos que no creen los ajustes, la convertibilidad, señores, generó 9 años de crecimiento de tasa china, y a mí no me van a decir que fui convertibilista cuando la critiqué desde el día 1, pero la realidad es la realidad, la convertibilidad, luego que elimina la hiperinflación de un plumazo porque la promesa de no emitir para financiar el fisco fue creíble, tuvo 8 años, no 9, de crecimiento económico chino, igual que los 8 años que tuvo este programa. Pero la convertibilidad nos indujo a... Y para terminar, el endeudamiento ese fue como consecuencia del agujero fiscal subsiguiente, pero inicialmente a la inflación la mató de un plumazo. Entonces los ajustes, hay ajustes, pueden ser muy reactivantes y son creíbles. Bueno, eso que mató de un plumazo a la hiperinflación fue la que la convirtió en un becerro de oro que la sociedad adoró. Ahí también hubo una especie de populismo monetario. Así como adoró, claro, ese fue el populismo de derecha, del peronismo que destruyó ideas que han generado prosperidad en el mundo, ideas de libertad, de comercio. Ahora, el becerro de oro durante la última década fue el Estado. Así es. Y el Estado hoy se lleva el trabajo de la gente puesta con impuestos y con inflación. ¿Qué otra cosa haría yo alrededor de este ajuste? ¿Qué va a ocurrir? Por lo tanto, el que lo niega está siendo demagógica o es más cuadrado que una baldosa. La otra cosa que habría que hacer es hacer un cambio, sí creo yo, de 180 grados en tu política exterior. Vos no podés tener como socios solo a países fascistas, como China, Venezuela y Rusia. Vos si querés tener fascismos cerca tuyo, compensalo, sin inteligente, con Occidente, con la libertad. Tenés que aceptar la UMC, los fallos de la UMC si querés estar dentro de Occidente. Tenés que aceptar el fallo de Griesa porque es el fallo que fuiste a buscar vos, en la justicia fuiste a buscar vos, tenés que cumplir con los fallos del CIADI y tenés que decir al fondo que vuelva a la Argentina. Una cosa como la que hizo Brasil. Claro, claro. Más o menos lógica. Pero digamos, si Argentina no lo hace, esto ya se repitió muchas veces, Pablo. Cerca de los quiebres de los programas, acá se ha negado muchas veces la necesidad de ajuste y por culpa de eso hemos tenido crisis. Entonces, el que niega el ajuste y el que habla de cualquier pavada comaba Scioli, Macri, o más a hoy, están mintiendo la gente porque no decir lo que hay que hacer es una manera de mentir. ¿El populismo industrial rápidamente en qué consiste? ¿El populismo industrial? El populismo industrial es poner, entronizar, te diría yo, poner como gran tótem la sustitución de importaciones. Sí, como el único generador, como el supuesto uno generador de valor agregado, de empleo, de equidad distributiva, etcétera, etcétera, a la industria que sustituye importaciones. Eso es falso desde todo punto de vista porque Argentina por culpa de hacer eso en los últimos 50, 60, 70 años ha tenido una decadencia poca a veces en la historia. Argentina tiene que tirar a la basura el proyecto sustitutivo de importaciones y tiene que dedicarse a vivir del comercio. O sea, Argentina tiene todo para venderle al mundo. Argentina es un país de locos, es un país que tiene todo para venderle al mundo y está cerrado para no importar un clavo. Este clamor que estás expresando o creo que te harían la hinchada los productores de uva, de pera, de manzana, los cítricos hoy en la Argentina, las economías regionales que no tienen que ver con la sustitución de importaciones y no con la productividad real. Fijate la locura de Argentina. Anda cualquier economía regional y vas a encontrar un caudillo populista gobernando la economía regional que viviría del comercio como reyes. ¿Cómo puede ser que hoy en Argentina los ricos sean los que viven del gasto público, o sea la política, que la oligarquía sea la política, además esto es impresentable como oligarca, la verdad, duelen en el estómago, en lugar de ser los empresarios del norte, del centro del país, de Santa Fe, de Buenos Aires que producen trigo, maíz, carne, limón, pera, ¿cómo puede ser que la oligarquía sea esa, la política, y no los que producen para venderle cosas al mundo, o la otra parte de la oligarquía, los industriales sustituidores de importaciones, ¿cómo puede ser que ahí esté concentrada la riqueza empresarial de Argentina? En los que manejan impuestos, en los que tratan de que no importemos un clavo, en lugar de los que pueden generar divisas genuinas vendiéndole cosas al mundo. Estamos locos. José Luis Espert, no creo que haya un candidato a presidente que lo quiera como ministro de Economía. No creo que muchos de los que están del otro lado sean capaces de tolerar el peso de algunas afirmaciones. Pero de tanto en tanto vale la pena que nos pongan un espejo. No le gusta verse en un espejo. El libro que plantea Populismo nunca más es el populismo no son los otros. Somos nosotros. Gracias José Luis. Gracias a vos. Hacemos pausa.